Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Cortés. El siguiente video es un fragmento de una sesión de consultoría en Marketing Digital, específicamente del módulo de ADN de marca, en donde converso con un cliente sobre la importancia del banco de conocimiento y específicamente de las definiciones de los valores de marca durante el proceso de estandarización de la comunicación interna y externa de una organización. Si te interesa el tema, puedes buscar la lista llamada Curso de ADN de marca, nuestro canal de Marketing Digital en YouTube. Espero que sea de utilidad. Un cliente me decía, Carlos, tengo problemas con mis empleados. No era el dueño de la compañía, él era el jefe de un área de una empresa muy grande, tiene como 900 empleados. Me decía, Carlos, tengo problemas porque cuando yo digo algo no me están respetando mis decisiones y yo soy su jefe. No era un tema netamente de autoridad, porque el tipo tiene la capacidad de despacharlos, de echarlos de la empresa. Lo que yo entendí después de hablar con los empleados de ese departamento es que no le respetaban su inteligencia. Pero a mí me costó mucho trabajo llegar a eso. Me costó mucho trabajo porque la gente no me quería decir exactamente lo que estaba pasando. Cuando yo me senté a hablar con ellos, lo consideraban un idiota y era el jefe. Y esa fue la palabra que utilizaron. Entonces ellos sentían que ellos eran más inteligentes que él. Imagínate la situación tan difícil. ¿Qué es lo que pasaba? Que cuando el tipo les comunicaba una instrucción, siempre decía yo creo o yo pienso. Es que no me acuerdo muy bien la palabra puntual que utilizaba, pero era algo así. Yo creo que ustedes deberían, y en ese momento la gente no le ha respetado, porque lo consideraban un idiota. Entonces el tipo, lo que yo le expliqué a él es, usted debería poder demostrarles a ellos que usted sabe de lo que está hablando, que usted tiene un modelo, lo que usted sabe cómo liderar este departamento, pero hay que demostrárselo. Y nunca le diga a ellos, yo creo o yo pienso, porque no lo están respetando, porque usted no está demostrando. Usted simplemente está pidiendo algo porque lo cree. Entonces debajo de él había un segundo. Y el tipo, el jefe daba las instrucciones y el equipo después iba y le preguntaba al segundo. Y el segundo era un ingeniero. El segundo les decía, bueno señores, vamos a hacer esto, papá, papú, lo vamos a hacer así, 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 por esto, esto, esto. Entonces la gente hacía lo que decía el segundo, pero no lo que decía el primero. A lo que quiero llegar es a que esa es una compañía muy grande y yo lo he visto, yo he visto que esto pasa en compañías muy grandes. Pero en el caso en que tú llegues a ser una compañía muy grande y hoy, siendo pequeña e ir creciendo a mediana grande, tienes el respaldo de toda la filosofía plasmada en valores de marca plasmados en una metodología que te van a servir para no tener que decir yo creo, yo pienso, sino decirles, venga, Andrés, es que nosotros somos una marca sociable. No podemos hablarle a la gente de esta forma, no podemos huirle al encuentro comunicacional con nuestros clientes, proveedores, amigos, aliados. Venga, yo le leo la definición de sociable, pran, 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 pran. Venga, Andrés, es que nosotros somos una marca ágil, es que usted ya lleva seis meses con nosotros y está en un 70% por debajo de los tiempos y movimientos nuestros. O sea, yo le estoy dando un ultimátum porque usted, si no mejora, se tiene que ir porque somos una empresa ágil. Venga, yo le leo la definición de ágil, pin, pin, pin. Nos fuimos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese empresario, bueno, en este caso no era el dueño de la empresa, yo le expliqué a él que uno nunca debe entrar yo contra mi empleado. Eso es terrible. Yo lo he hecho en el pasado y es terrible. Por eso he mejorado y he creado modelos metodológicos para proteger a mi empresa de mí. ¿Por qué? Porque yo tomé muy malas decisiones en el pasado y las puedo tomar hoy. Entonces, he creado todos los modelos para que mi empresa se proteja de mí. Y se proteja de todo el mundo, pero se proteja de mí. Entonces, yo le decía a él, cuando soy yo contra mi empleado, ¿usted quién cree que gana? Pues gana el que tiene más poder. Entonces, no ponga a sus empleados en esa situación y no se ponga usted en esa situación. Lo mejor es quítese de en medio y ponga a la marca en medio. O sea, usted está a un lado, la marca en el medio y su empleado al otro lado. Entonces, cuando se corrige al empleado, no es usted quien lo corrige, sino que se hace desde los valores de marca. Por lo tanto, es la marca la que habla, no es usted. Entonces, no va a haber una pelea personal. No van a haber excusas y argumentos personales. Ese empleado no va a decir, es que mi jefe me tiene entre ceja y ceja. No, no, no. No lo va a decir. ¿Por qué? Porque se lo estamos justificando, se lo estamos argumentando, se lo estamos explicando desde los valores de la marca, no desde lo que ese jefe cree o piensa. En las empresas, cuando hay una situación que hay que corregir y el jefe inmediato debe corregir una situación a una persona, lo hace desde su criterio. Y tú utilizaste una palabra que es desde su imponencia, o sea, desde el poder que tiene. En una situación de esta siempre gana el que tiene más poder. Esto yo me lo tomo muy en serio porque esto hace la diferencia, pero para poder hacer la diferencia tienes que aplicarlo y para aplicarlo tienes que dominarlo. Y para dominarlo tienes que conocerlo y lo tienes que conocer a la perfección. El dueño sí o sí tiene que saber sus definiciones, el dueño sí o sí tiene que saber sus valores, el dueño sí o sí tiene que entender cómo está estructurada su marca. De otra forma, cómo va a implementar esto en la compañía. Cuando entra un empleado nuevo, se le da la capacitación en su puesto de trabajo, que hacen todas las compañías. Pero dentro de esa capacitación en su puesto de trabajo, hay un módulo que se llama ADN de marca. Y ese módulo es la capacitación en el tipo de marca que somos, nuestros valores de marca, cómo interactuamos de cara a, cómo solucionamos este tipo de situaciones, cómo no actuamos, qué es lo que nosotros no hacemos, qué es lo que hacemos, qué tipo de marca somos y qué tipo de marca no somos. Esa capacitación muy profunda y mucho más grande que lo que estoy diciendo en este momento, hay que incorporarla dentro de la capacitación del puesto de trabajo, no solamente quite, ponga, pegue y haga y conteste. Y de hecho, esa persona, antes de ser contratada o durante el proceso de contratación, le hace la evaluación por valores de marca. Entonces, toda la evaluación de recursos humanos, de las posibilidades, las capacidades, de si no es un asesino en serie, de si no le pega a su mamá o esas cosas, todo eso, recursos humanos es la autoridad en eso, ¿no es cierto? Pero hay que pasar a esa persona que se está contratando por el filtro de ADN de marca para entender si esa persona comparte valores de marca con nuestra marca. ¿Y qué valores de marca comparte con mi marca? Porque si no comparte el ADN, yo no lo contrato. Si no comparte el ADN y los valores que hemos determinado que deben tener las personas de ese departamento o las personas de forma genérica a nivel de contratación, no lo contrato. No lo contrato porque esa persona no va a caminar mi camino. Esa persona no piensa, siente y vive con el alma de mi marca. Todos estamos pintados de color rosadito y este está pintado de color negro, de color azul. No, 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 esperece un segundo, somos rosados. Somos rosados porque los rosados somos creativos, apasionados, no sé qué, ta, 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 nuestros valores de marca. El trabajo de recursos humanos está bien, está bien. Ellos perfilan desde el ángulo o desde los ángulos en donde entienden que hay que perfilar y está bien. Pero ¿por qué esas personas que se contratan después de esa perfilación se descubre que no eran para nosotros? Porque no se tiene en cuenta el ángulo del ADN de la marca. Si todos son rosaditos y me traen a uno azul oscuro, pues hombre, esperece un segundo, que es que nosotros somos todos rosaditos. Nosotros tenemos que aplicarle el filtro extra a esa persona que ya recursos humanos dijo que sí, a ese le aplicamos el filtro extra de la validación por valores de marca que te lo voy a enseñar más adelante. Entonces cuando ya se aplica ese filtro ya entendemos si esa persona comparte valores o no con nuestra marca y si los comparte hay que evaluar cuáles y en dónde están posicionados dentro de la matriz de ADN de marca para saber si esa persona entra o no entra por valores de marca. Ya Recursos Humanos dijo que sí. No es un asesino de serie, es un personaje normal, tiene experiencia, tiene las capacidades que necesitamos. Gracias, Recursos Humanos. Ahora, lo que necesitamos es entender si este camina en cuatro patas o en dos o si este personaje es rosado o es azul oscuro. Porque si camina en dos patas y todos vamos en cuatro, ahí tenemos una situación. Y si es azul oscuro y nosotros todos somos rosados, tenemos una situación y ese personaje se va a sentir solo en la empresa, se va a sentir solo porque es el único azul oscuro y aparte de eso no lo van a integrar y aparte de eso no va a funcionar y aparte de eso no va a caminar el camino de la marca. Espero que haya sido de utilidad. Recuerden que mi nombre es Carlos Cortés. Mi sitio web es www.carloscortés.com.co. No olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube. Nos encuentran como Carlos Cortés Marketing. También tenemos un canal llamado Carlos Cortés Tecnología, otro llamado Carlos Corteseo y otro llamado Carlos Cortés Paranoias en donde publicamos videos de 60 segundos. Les recomiendo seguir nuestro podcast llamado Hablemos de Marketing con Carlos Cortés, el cual encuentran en Spotify y suscribirse a nuestro boletín electrónico. Les dejo los enlaces en la descripción de este contenido. Si tienen inquietudes pueden contactarnos a través de nuestro número en WhatsApp y Telegram que es 57 que es el indicativo de Colombia 315-431-9062. 57 que es el indicativo de Colombia 315-431-9062. Un abrazo grande y ya saben que quedamos siempre, siempre conectados a un clic de distancia. ¡Gracias!